Y, tío, eh... ¿Cuántos se pueden sacar? Es que no lo entiendo. La primera de 2024, tío. La primera, tío. El primer chocho directo a la cara, tío. Es que te diría... Es que no, no, no hagáis así. No hagáis así porque no se va a poder. Dudo que se pueda, ya. Nadie se fía de mí, ya. Nadie se fía, tío. Se lo vais a pasar a los típicos y absolutamente nadie se lo va a creer. Nadie le va a dar play o lo van a hacer sin poner la escena. Yo creo que no... No. No. Gracias por ver el video.